Por supuesto que no estoy convencido, si no, no hubiésemos avanzado en las reuniones que hemos avanzado y no hubiéramos manifestado la preocupación al respecto. Cuando nos notificaron de esto, que fue recién el día de hoy, enviamos una nota de la municipalidad pidiendo permiso para instalarnos acá. De todas formas, nosotros vamos a quedarnos acá hasta las 19.30 horas. Esto, no hay una solución, que nosotros veamos que están poniéndonos el gas en el colegio, esto se va a hacer todos los días acá. En todo caso, me parece que no tiene que ver con cortar la ruta el tema de la calefacción del colegio. Vamos a realizar una campaña solidaria sobre la donación de órganos. Lo que más nos preocupa es que el acumulado de enero a la fecha es del 14,46%. Deja el vehículo estacionado con las medidas de seguridad correspondientes y alarma y constata posterior que dicho vehículo había sido sustraído. A partir de las 9 de la mañana se hizo una contratación con el Ministerio de Trabajo por el pago del 50% de los salarios. Se hizo una asamblea donde se determinó de que se empezaba la medida de fuerza hasta que no esté todo en la plata depositada. Ahí está la Cámara, Intendente. Eso no vale. Eso es jugar sucio con quien trabaja bien. Acá hay una modalidad que se debe cumplir. El que la cumple presta el servicio y el que no la cumple no presta el servicio. Eso no vale. Eso no vale. Gracias.